Hacernos que llevemos el Evangelio de Jesucristo al mundo. El pasado 13 y 14 de mayo se realizó el segundo Congreso de Jóvenes del Norte Antioqueño en el municipio de Valdivia. Seminarios, música y dinámicas hicieron parte de la agenda. Estamos en Valdivia en el Congreso de Jóvenes del Bajo Cauca, donde hemos pasado un día maravilloso. Concierto, música, historia, canto, alabanza, sí, todo ello para la honra y gloria de Dios. Hemos pasado un día maravilloso y queremos saber qué fue lo más bueno que te pareció de este Congreso. Bueno, este Congreso, la integración entre las iglesias, pues que todas las iglesias de este campo nos hayamos podido conocer, reunirnos. Entonces, me parece que ha sido todo muy bien, o sea, muy bueno y le doy gracias a Dios por el evento que se hizo hoy. Gracias a Dios por eso. El Congreso me ha parecido muy chévere. También el concierto que nos dieron. Excelente el cuarteto Sion. Excelente los temas que nos están dando porque nos están capacitando para el futuro. El pastor Ismael Hernández, departamental de jóvenes de nuestra asociación, participó con varios seminarios. Además, compartió los planes que se tienen a desarrollar. Este distrito está catalogado como especial, ya que hace parte de la estrategia Levántate y Conquista, que busca establecer la presencia adventista en todo el norte antioqueño. Y vamos a decirle a Jesús que en siempre se necesita cada uno de nuestros.